Yo no voy a dar la clase, la clase la van a dar ustedes, yo voy a hacer la alumna, se van a poner en forma mía, ok? Pues cada una va a ir pasando y va haciendo un ejercicio, si quieren invitarme, me invitan, si se quieren pegar en un número, se quedan lo que ustedes quieren, así que, ale, vamos. Dale, que tú puedes, aquí tienen que aprender, y las quiero bien para el domingo, así que, a poner esos glúteos bien duros, porque no las quiero ver, que les llaman a la luz, y que se me pongan ahí, por lo menos mal. Así que, vamos a hacer, vamos a hacer un poquito de abdomen, pero vamos a empezar calentando, con este ejercicio, para que se me pongan aquí, sin tocar, sin tocar las puntas, ¿eh? ¡Eso! ¡Ale, dale! Así que, a darle un minuto, lo cuento en mi mente, si me paso de nuevo, a la vida, va a tomar la, por la parte de la espalda, por favor. Así que, a través de la espalda, si me paso el piso, me paso el piso, si me paso el piso, me paso la piso, me paso el 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 piso. Y ya se está cansando, bueno, acuérdense que el domingo hay ganas, entonces lo quieren que hacer bien. cuando estén bien matadas a medida ponme en favor y 30 segundos faltan 10 9 9 8 7 6 vamos, las 10 mejores para su mamá vamos vamos 10 ok, muy bien ahora vamos así ahora vamos a poner ahora aplombar esto me gusta mucho los lados de la cabeza no creo que unos empiecen y que otros no al mismo tiempo uno dos uno dos todavía no ha pasado así que no se caen todavía no empieza a contar ahora sí ya bien 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 hecho bien yo quiero que alguien me va a citar esto déjeme ver Más bien, ¿eh? Más femenino, como te enseñé. Más dormido. Ok. Si están apretando ese abdomen, ¿eh? Sí, va bien. ¿Eh? Muy bien. Josephine. Muy bien, porque los centroamericanos, hombre, me tiran que me montan con atención y sí, mira. Súper bien. Vamos, ¿eh? ¿Cuántas, vamos? ¿Cuánto va? 30 segundos, México. Por favor. ¿Qué es contando? Claro que es contará que está mucho para acercar. Pero, de querer comer las comidas de reja, otro viene en cubano. A ver, no entiendo la que más grasa, que más grasa. Bien. Muy bien. Ocho. Siete. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Tres.